Música También fueron trasladados a hospital por inhalación de monóxido de carbono Dos personas mayores, masculinas y femeninas ¿Cuántas personas? Dos personas Fueron trasladados al hospital ¿Cuál es el trabajo que querriste hacer ahora? No, solamente abordar que mentirle un poco más y bueno, ya tomaríamos datos y regresaríamos ¿Hay vivienda? ¿Quedó? ¿Puedo seguir sin un estado? Sí, no, 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 hay nomás afectación por humo y ennegrecimiento de las paredes ¿En qué sector de la vivienda fue el silencio? En una habitación ¿En la parte trasera de la casa? En la parte trasera ¿Y qué habría empezado la combustión? Materia de investigación